¡Suscríbete al canal! Número 3, ya es sobrepasado por la número 4 por escaso margen, más abierta, gana terreno el competidor número 14, apareado con el 5 desde el fondo, progresa el 16 abierto, más atrás el 13, por los palos queda el 11 que tuvo que levantar, más atrás el 3, el 15, la competidora número 10 que descuenta terreno en los 714, con medio cuerpo de ventaja sobre 5 que ahora la supera y abierta la número 16. Más atrás lo hace el número 13, luego 4, 15, están llegando al palo de los 500, 5 con ventaja sobre el 16, van a hacer su ingreso a la recta final, lo hacen en estos momentos, 400 metros para el disco. Sigue mostrando el camino el competidor número 5 con ventaja sobre el 16, descuenta abierto el número 13, lo propio hace el número 15 más abierto, últimos 200 metros, domina la carrera el 16 por escaso margen sobre el 5, desde el fondo progresa el 15, el 13, la competidora número 10, últimos metros 16, con pequeña ventaja sobre el 5, 16, se impone sobre 5 y 15 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.